¿Quién busca para poder repetir con todos ustedes un concierto más de antología de 20 años? Este es el último aquí en Los Ángeles, ¡está sin solos! ¡Muchas más amas! ¡No sé! ¡Muchas más amas! ¡Muchas más amas! ¡Muchas más amas! Muchas más amas o no Ví0 Que hoy te voy a perder, te vamos a olvidar Que me das tú, que no te veía en las despedidas Que sigo siendo la vista loca, entre tus ojos a las leyes de mi lugar No me cuesta, 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 no me cuesta Que hoy te voy a perder, te voy a perder, te voy a perder Y quién queríamos beber, te voy a perder, te voy a perder Si no sé, no sé qué es yo, en este mundo sin tu amor Ignorándome acerca de ellas, que te va a demostrarte Que hoy te voy a perder, te voy a perder, te voy a perder, te voy a perder Te voy a perder, me cuesta, no me cuesta Que hoy te voy a perder, yo he perdido el señor Y te voy a perder, te voy a perder, te voy a perder, te voy a perder, te voy a perder Seguro a ti Seguro a ti Que vino con la misma dosa Una, dos, 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 dos Y a mí me juntas, no soy distinta Una estrella y otra ¡Ustedes! ¡Ustedes!